La recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, respetando el modo de vida de sus habitantes, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. La Argentina debe definir una verdadera política de Estado en torno a la cuestión Malvinas. Y esta política de Estado debe incluir a todos los sectores políticos y a las provincias. Y debe permitirnos determinar estrategias y objetivos a corto y mediano plazo. Para dejar atrás las recientes fluctuaciones en su estrategia, Argentina necesita discutir, acordar y controlar democráticamente la gestión de la disputa bilateral por encima de las circunstancias de un gobierno. Esta estrategia debe permitir mantener una relación correcta y madura con el Reino Unido que no impida el avance en la solución de la disputa. Argentina debe considerar todos los medios que ofrece el derecho internacional y activar aquellos que le permitan cumplir con el objetivo central de recuperar el ejercicio efectivo de la soberanía en las Islas Malvinas. Nada puede dar mayor fortaleza a la posición argentina que la confianza de los ciudadanos en que la cuestión Malvinas se ha convertido por fin en una política de Estado consensuada lejos de los intereses de un solo gobierno.